Vecinos de la avenida Morelos en el Centro Histórico se reunieron para manifestar su descontento por la circulación de los camiones de las rutas 2 y 4 ante cámaras y micrófonos del sistema zacatecano de radio y televisión. Denunciaron que desde el 2018 que se modificó el recorrido de estas unidades tienen problemas de congestión vehicular y ruido excesivo, lo que ha afectado sus actividades diarias. Estamos un poco inconformes desde el momento en que pasaron la ruta 2 y la ruta 4 para que este fuera su cajón de estacionamiento a la hora de recoger a la gente. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. La primera circunstancia es que los automovilistas no respetan las franjas amarillas de no estacionarse. Los camiones no tienen su espacio libre para estacionarse, entonces se hace un caos, se hace un caos en esta calle, invaden, los camiones muchas veces invaden el costado para poder subir a la gente y empieza el pitadero. Explicaron que ya solicitaron el apoyo de un abogado e incluso enviaron una petición formal a la Subsecretaría de Transporte Público y a la Dirección de Policía de Seguridad Vial, sin embargo, no han sido atendidos. Señalaron que, pese a la existencia de pensiones e incluso teniendo cerca el estacionamiento de la Plaza Bicentenario, los automovilistas no respetan los espacios de los autobuses y congestionan toda la calle hasta llegar a la plazuela Vivac. 12 del día, de 12 a 3 de la tarde. De 12 a 3 en ese lapso, que es cuando todo el mundo sale de su trabajo, sale de su escuela, esos son los lapsos en los que es abochornante el espacio que está aquí. Si usted se fija, ahorita no hay nadie, nadie de tránsito. O sea, si usted hace un Panamericano, nadie. Y vea, mire, la Panamericana está estacionada allá, ese carro está estacionado. Es muy escueto cuando están los tránsitos. No sé si porque les falte gente para laborar. Están las firmas de, pues se puede decir que de toda la cuadra, que estamos inconformes con el haber puesto los camiones aquí. Realmente pues a todos nos afecta, en su momento cada uno nos afecta. Además, vecinos puntualizaron que temas como la recolección de basura o la reparación de servicios públicos sean complicados. Por ello, pidieron el apoyo de la ciudadanía para no estacionarse en los lugares de carga y descarga, así como en los destinados a los autobuses. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.